Hola, bienvenidos otra vez. Me alegro mucho de estar aquí para deciros que hoy nuestro director se atreve y se va a poner delante de la cámara para, madre mía, con un Opel Blitz y un Flak 37 en comunión, los va a customizar y van a aparecer por algún lugar del norte de África, bajo los designios de Africa Core. Muy entretenido, ya veréis. Bueno, deciros también a los modelistas que estáis iniciando que cuando los vehículos se está haciendo un desarrollo del vehículo sobre nieve o invernales, momentos, atmósferas invernales o desérticas, pues esos envejecimientos en este caso son maravillosos, muy instructivos, muy entretenidos. Pues solamente deciros que adelante, que disfrutéis y hasta la próxima. Hasta luego. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de vuestro programa favorito, Warfare in Scale. En este caso, el director se va a poner a los mandos de aquí del trono del modelista y bueno, en este caso, nuestro querido amigo Antonio Lara nos ha provisto de unas maquetas, las cuales vamos a llevar a cabo en este caso un Opel Blitz, donde situaremos un cañón Flak 37. Vamos a hacerle una ligera modificación a nuestro Opel Blitz y lo vamos a situar en un escenario en el norte de África, como si hubiese estado combatiendo bastante tiempo y estuviese bastante desgastado por el polvo y el óxido. Vamos a empezar a montar la maqueta por el chasis, es decir, la parte de abajo del vehículo que lo conforman estas dos plantillas. Gracias. 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 Como nos muestran las instrucciones, la varilla de dirección no requiere ser pegada, simplemente ensamblada. Y con esto ya tenemos el chasis concluido. ¡Vaya! Bueno, ahora íbamos a proceder a montar el interior de nuestro Opel Blitz. Han tenido la amabilidad de traernos un poco de pan con chorizo. Ahí en Japón no tenéis este tipo de cosas. Estaríamos dispuestos a hacer un intercambio de chorizo por maquetas. ¡Vaya! 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 A tan solo 15 minutos de Bilbao se encuentra ubicado Hobbies Guineaa, un comercio dedicado desde hace décadas al mundo del modelismo y la miniatura. En nuestro establecimiento disponemos de una gran variedad de productos, maquetas de plástico, modelismo naval, soldados de plomo, planos, libros técnicos, pinceles, pinturas, peanas, material para escenografía y radiocontrol. Todo lo tienes a tu alcance en nuestra página web. Más de 15.000 referencias de marcas nacionales y de importación que aguardan. Servicio rápido de envíos a toda España y Portugal. Hobbies Guinea, la tienda que te gustaría tener cerca de casa. Ya tenemos el interior montado y como podemos observar aquí hay una ventanilla, la cual pues dentro del kit nos viene con un set para poder enmascarar lo que son los cristales de nuestro vehículo. En este caso vamos a enmascarar esta parte de atrás ya que vamos a aerografiar para poder pintar al interior. Muy bien, ahora vamos a proceder a imprimar la totalidad del vehículo con el Surface Primer de Vallejo, concretamente el camuflaje desierto. Este producto nos da la ventaja de que al mismo tiempo que estamos imprimando estamos aplicando también un color base, el cual ya podemos trabajar por encima en los consecuentes envejecidos, etcétera. Ahora lo que vamos a hacer es pintar los detalles antes de cubrirlo con el, antes de cerrarlo con el resto de elementos. Para ello vamos a emplear estos colores, el Germán Camuflaje Black Brown de Vallejo, un color negro y el Germán Green Brown. Ya tenemos el interior del vehículo pintado, el asiento, el volante, algunos detalles del cuadro de mandos y ahora vamos a proceder a realizar algunos lavados con el marrón de Vallejo. Bien, ahora vamos a proceder a pintar el resto del vehículo. Vamos a utilizar la imprimación camuflaje desierto de Vallejo. Todos muchas veces nos preguntamos de qué color eran los vehículos del Africa Corps. Existen opiniones de todo tipo. La más acertada es este tipo, esta tonalidad de color, la que utilizan los vehículos modernos americanos que están destinados en el desierto. A partir de ahí podemos modular o podemos envejecer o podemos modificar. ¡Más de tiempo! 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 ¡Más de tiempo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Todos sabemos que las ruedas, la goma no es del todo negro, es un poco más clara. Entonces vamos a utilizar un caucho oscuro que no llega a ser negro y que imita fielmente el color de los neumáticos. Aquí tenemos estas piezas dispuestas para ser imprimadas. Pero lo que vamos a hacer va a ser utilizar una imprimación base de color óxido. Porque luego vamos a aplicar la técnica de la laca. Es decir, vamos a pintar el vehículo de color óxido para luego realizar desconchones sobre su color original sin necesidad de tener que pintarlos. Para ello vamos a utilizar el Surface Primer de Vallejo, el German Red Brown y haremos algunos matices con el pardo negro de model color. ¡Suscríbete! 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 Tras haber oxidado partes del vehículo, vamos a aplicar la técnica de la laca con este producto de Vallejo, Chipping Medium. Es una laca que vamos a imprimar en las partes oxidadas para luego lograr un efecto de desconchado. Tras haber oxidado partes del vehículo, ya que va, aquí se hemos ajustado algunas trop correctas de los siguientes sonido de Colón, más escribete! ¡Suscríbete! ¡Sch Hackett sensible! Mansava Nacional en Radio Nou! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Para pintar y simular el color madera. Gracias por ver el video. Ahora vamos a aplicarle al color base que hemos empleado, como imprimación y como color base, un lavado marrón de Vallejo. No vamos a realizar un lavado, sino que vamos a crear un filtro con este producto para que el color adquiera otra tonalidad un poquito más oscura. Ahora vamos a crear una serie de óxidos escurridos. Partiendo de los desconchones que hemos llevado a cabo. Para ello vamos a utilizar el óxido claro de Vallejo. ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete! 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 Hasta ahora hemos utilizado la técnica de la laca para desconchar. Pero bueno, yo creo que todavía le falta un poquito más de desgaste al vehículo. Por lo tanto, vamos a aplicar la técnica de la esponja para desconchar un poquito más el vehículo. En este caso, pues vamos a utilizar el óxido oscuro de Vallejo. Esta técnica, junto con la otra, dan unos resultados similares. Pero vamos a ver, vamos a aprender de ambas técnicas para divulgar más la técnica del desconchado. Y por aquí tenemos ya también montado, pintado y envejecido, con las mismas técnicas que el vehículo, el cañón FLAG 37. Es obvio que el montaje es el mismo y el envejecido también. Y hemos fabricado, como habíais podido ver antes, con la pasta esta de Milliput, estas falcas... que colocaremos sobre la base del vehículo para poder calzar bien nuestro cañón. ¡Gracias! Bueno, y con esto, pues yo creo que ya tenemos el Opel Blitz con el FLAG 37. En medio del desierto, terminado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!